¿Te ha pasado que tienes aparatos de ortodoncia y no puedes limpiarte entre los dientes? ¿Te ha sucedido que de pronto sientes incomodidad cuando te colocan las bandas o cuando tienes un arco y se atrapa comida? Vamos a ver este video donde cual te podemos enseñar las mejores estrategias de higiene en este tipo de casas. Existe un cepillo interdental. Ese cepillo interdental puede ayudarnos en casos donde se encuentre aparatología ortodóncica, sitios abiertos o extremos amplios entre los dientes y también en algunas prótesis sobre implantes. Cuando tenemos aparatos de ortodoncia es mejor centrarnos en la higiene a través del cepillo suave, pero también requerimos un auxiliar. Ese auxiliar es el cepillo interdental, el cual puedes aplicar a través del arco, puedes aplicar a nivel interproximal y tienes que tener cuidado porque no debes de generar contacto de fricción sobre la encía. El cepillo interdental es recomendable utilizar una vez al día o incluso cada tercer día. Lo mejor de esto es que existen repuestos de forma cilíndrica o en forma de pino. Así que ya sabes, si se llega a deteriorar el cabezal de tu cepillo interdental es probable que estés aplicándolo mal. Normalmente la duración de este cabezal es de aproximadamente 21 días. Saludos y sonrisas saludables.